Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy tenemos una misión muy importante Ya veréis como a los cachorros les encanta Chicos, os tengo que decir una cosita ¿Qué pasa? ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué es? ¿Qué es, Raider? Mañana nos vamos de excursión ¡Sí, bien! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me encantan las excursiones! ¡Qué guay! ¡Sí, sí, sí! A mí también me gustan mucho ¿Y dónde nos vamos, Raider? ¿Queréis saberlo? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro que sí! ¡Nos vamos de excursión a la montaña! ¡Bien! Sí, haremos un camping y haremos fuego por la noche Lo vamos a pasar súper bien, cachorros ¡Qué guay! ¡Sí, sí! ¡Qué bien! Venga, chicos, pero os tengo que decir una cosa muy importante Venga, seguidme, ya veréis ¡Uy, qué es, qué es! Chicos, es muy importante Que mañana, a las 8 de la mañana Estemos en este punto, ¿vale? ¡Ay, vale, vale! ¿Por qué, Raider? Porque a las 8 en punto vendrá el autobús que nos tiene que llevar de excursión ¡Ah! ¿Y no podemos ir con nuestros coches? No, porque es una excursión organizada Y tenemos que ir en el autobús que nos han puesto ¡Ah, vale, vale! ¿Y qué pone? A ver, stop y un autobús A ver, que no veo bien ¡Ay, ay, perdonad, chicos! ¡Ay! Pero bueno ¡Cuidado, Marshall! ¡Ay, ay, perdón, perdón! Es que... ¡Ay, estaba mirando el cartel! ¡Jiji! ¡Perdonad, chicos! Venga, chicos, arriba ¡Ay, este Marshall! Anda, Marshall, siéntate ahí ¡Ay, perdón, eh! Ya está, ala, aquí Ya no molesto más Bueno, chicos, acordaros, ¿vale? Poneros los relojes en punto A las 8 en punto Aquí todos Si no, nos iremos sin alguien a la excursión ¿Lo tenéis claro, cachorros? ¡Sí, sí! ¡Seremos muy puntuales! Muy bien, así me gusta Pues venga, patrulla Nos vemos mañana a las 8 Para coger el autobús Y irnos de excursión ¡Bien! ¡Ay, qué bien, qué bien! Yo me llevaré un bocate de chorizo Para la excursión ¡Sí, sí! Yo de Jamón York ¡Qué bueno! Me encanta ir de excursión A mí también Oye, pero a las 8 Acuérdate, ¿eh, Rocky? Sí, sí Me pondré el despertador No sufras Vale, vale Venga, venga Vamos a prepararlo todo Para la excursión ¡Qué guay! ¡Ay, qué bien, qué bien! La excursión de mañana Tengo unas ganas Bueno, me voy a poner El despertador ¡Pi, pi, pi! Pero pondré a las 7 Y así seguro que llego a tiempo ¡Jiji! Voy a ponerme pijama Y a dormir prontito Que mañana quiero estar fresco Para la excursión ¡Qué bien! ¡Ay, qué sueño! Voy a dejarme el móvil En la mesita ¡Ay, a dormir! ¡Ay, a dormir! ¡Ay! ¿Os gusta mi pijama, chicos? ¡Jiji! Me la compró mi mami ¡Hala! ¡Al saco! ¡A dormir! ¡Ay, a dormir! ¡Ay, a las 7! ¡Ay, que viene dormido! ¡Ay, a la excursión! ¡A la excursión! ¡Pep! ¡Ay! 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 Voy a ir a la excursión ¡Ay! ¡Ay! Solo voy a hacer una cabezadita más Y acabo el sueño Que estaba dormido ¡Jiji! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ay! 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 ¡Que me había dormido, chicos! ¡Ay! 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 Menos mal que este despertador Suena varias veces ¡Pep! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí que ya no me vuelvo a acostar, ¿eh? Que si no... ¡Ay! Que si no me volveré a... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Qué bien he dormido! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué hora es! ¡Ay! 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 ¡Que no llego a la excursión! ¡Ay! ¡Que me he dormido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¿Y los cachorros no me han avisado? ¡Ostras! Que había apagado el comunicador para que no me despertara nadie por la noche! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quedan cinco minutos para llegar a la parada de autobús! ¡Ay! 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 ¡Me voy! ¡Ay! 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 ¡Cachorros! ¡Esperadme que voy! ¡Ay! ¡Es que soy súper puntual yo, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espero que no tarden mucho! ¡Wow! 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 ¡Rabber a toda máquina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya estamos listos para ir a la excursión! ¡Hola, Rubber! ¡Buenos días! ¡No! ¡Todavía falta gente! ¿A solo somos nosotros? ¡Sí! ¡Todavía falta un montón de gente! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Everest! ¡Ay! 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 ¡Pensaba que no llegaba! ¡Uy! ¡Qué va! ¡Se ha llegado súper bien! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Menos mal! ¡Ah! 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 ¡Antes de tirarlo! ¡Reciclarlo! ¡Antes de tirarlo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay! ¡Venía corriendo, corriendo! Y pensaba que no llegaba! ¡Hola, Rocky! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué ganas tengo de ir a la excursión! ¡Me he hecho un bocata más bueno de chorizo! ¡Mmm! ¡Allá voy! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal? ¡Hola, Zuma! ¡Ay! Estaba pegando un bañito y ahora he llegado! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo! Todavía no son las ocho. ¡Ya estoy aquí! ¿Qué tal? ¿He llegado bien, no? ¡Sí! ¡Muy bien, Skye! ¡Uf! Pero es mal porque había un poco de tráfico. Había un montón de págaros por el cielo. ¡Jijijiji! Bueno, ¿qué? ¿Ya estamos todos? ¿Y Ryder no ha venido? No, todavía no. Y también falta Marshall. ¡Ay! Seguro que se ha dormido Marshall. Ahora esperemos que no. ¡Chicos! ¿Es aquí? ¡Hombre, Marshall! Ya dudábamos de ti. No, no, que no me quiero perder la excursión. ¿Qué tal? ¿Ya estamos todos? Sí, está a punto de llegar el autobús. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Excursión! ¡Excursión! Oye, Ryder. ¿Ryder? Oye, chicos, ¿dónde está Ryder? Ryder todavía no ha venido. ¡Uy! ¡Qué raro! Sí, qué raro, sí. Porque Ryder dijo, aquí, a las ocho puntuales. Y nosotros hemos venido todos, cachorros. ¡Qué raro que no esté! Oye, a ver si le ha pasado algo. Esperemos que no. ¡Uy, que ya viene el autobús! ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos sin Ryder? ¡Ay! No lo sé, no lo sé. ¿Qué hacemos? Vamos a llamarle, vamos a llamarle. El comunicador. ¡Plip! ¡No me lo coge, chicos! ¡Ostras! A ver si le ha pasado algo. ¡Ya está aquí el autobús! ¿Qué hacemos? Oye, pues yo me quiero ir de excursión, ¿eh? Venga, chicos, pues vámonos todos. Vale, ya vendrá Ryder. ¡Aquí, aquí! ¡Ya viene, ya viene! Por favor, suban al autobús, nos vamos de excursión. Oiga, señor del autobús, es que falta Ryder, ¿sabe? Que es el que nos ha organizado para la excursión y parece que no ha venido. Pues lo siento, cachorros. Os subís o os quedáis bajo, pero yo me tengo que ir. Es una excursión organizada. ¡Ay, chicos! ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? No, yo quiero ir de excursión. Bueno, venga, pues vámonos. ¿Ya vendrá Ryder? A ver si le funciona el comunicador y nos llama. Venga, chicos, vámonos. ¡Vamos! Venga, chicos, poneros el cinturón, que nos vamos. ¡Allá vamos! ¡Pepe! ¡Ay, ay, ay! Todavía está ahí el autobús. Venga, creo que llego. ¡Chicos! ¡Esperadme! ¡Que me he dormido! ¡Esperadme! Y vamos de paseo. ¡Pi, pi, pi! ¡Con el autobús! ¡Pi, pi, pi! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperadme! ¡Eh! ¡Se han ido sin mí! ¡Oye! ¡Chicos, esperadme! ¡Jolín! ¡Que me he quedado sin excursión! ¡Por haberme dormido! ¡Ay! Bueno, amiguitos, ya sabéis, hay que llegar puntuales a clase. Porque si no, luego, vamos deprisa, corriendo. Así que, a despertarse cuando los papi nos despierten. Rápido, rápido, nos lavamos la carita, nos vestimos y al cole. Bueno, amiguitos, me voy a por la moto a ver si llego a la excursión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like, ¿vale? Y no olvidéis suscribiros y compartir con vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme cuántos niños aparecen dibujados en el autobús? ¡Venga, venga, decídmelo, que me encanta!